Esto es lo último que tengo del calvo, adiós, Arta, creo que han matado al calvo ¡Nuevo día! ¡Nuevo vlog! El caso es que estoy súper, pero que súper rayado con la vida Y es que tengo un presentimiento horrible sobre el maldito calvo Y diréis, Arta, ¿qué está pasando por el calvo? Pues simplemente quiero que veáis los malditos mensajes que me ha enviado justamente esta mañana por Whatsapp el calvo Diciendo, una hacha, tres puntos, qué dolor, cuchillos, ¿qué? ¿Cómo le significa eso? El caso es que el calvo está ultra, súper, mega rayado con la vida Tiene miedo de algo que tiene relacionado que ver con un cuchillo No entiendo absolutamente nada, pero estoy muy preocupado ahora mismo ¿Van a matar al calvo? Bueno, chicos, la verdad es que estoy bastante, pero que bastante, 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 bastante Rollado, muy rayado O sea, acaba de empezar el día, acabo de empezar a vloggear y ya estamos con las malditas rayadas ¡Mi vida es una mierda! No lo es ¡Mi vida es una mierda! No lo es Siempre, todos los días tengo rayadas Todos los días tengo que solucionar problemas Explica, cuenta eso No sé cómo decirlo exactamente, pero tengo miedo de perder a alguien de aquí ¿De aquí? Tengo miedo de perder Bueno, 50-50, máximo squad y a lo mejor un poquito está dentro, pero un poquito no está dentro ¿Calvo squad? Sí, este es el calvo ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuál es calvo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A mí me interesa A ver, yo os digo Ninguna aventura Ninguno de mis malditos problemas que seguro que hoy van a aparecer más y 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 más como todos los malditos días Yo que sé, Sergi se caga del tejado, se abrirá la cabeza y lo tendrá que solucionar como siempre ¡Me cago en la leche! ¡Me voy al tejado! No, no, Sergi, vente, vente, anda Así que, conclusión, suscribiros al canal es total, pero que totalmente gratis Más del 60% de la gente que no está suscrito, o sea, si esto lo ven un maldito millón, 600 mil personas no están suscritas en la última semana han visto el canal 12 millones de personas y adivinar cuántas personas no están suscritas, más de 6,8 malditos millones de personas no están suscritas Ya es que podríamos ser más de 8 malditos millones de suscriptores, suscribiros es totalmente gratis y aparte activada una opción en YouTube que es, que neta Que nadie la tiene activada y es que, si ahora mismo no te suscribes no te van a salir los vídeos, por lo cual, imaginaos que pasa cualquier cosa y yo tengo que publicar el vídeo mañana y tú no estás suscrito Pues por lo cual, no lo verás, no verás el maldito vídeo, así que suscríbete al canal que es gratis Yo quiero ver todos los días los vídeos Pues entonces suscríbete, Sergi Que ya estoy suscrito Pues perfecto, YouTube no te va a quitar los vídeos Bien, Sergi, bien Oye, me caigo Primer mensaje del calvo hoy por la mañana Un hacha y 5 puntos suspensivos ¿Qué? En plan, ¿qué quiere maldita mente significar un maldito hacha? Y pone, qué dolor Y encima un emoticón rollo llorando ¿Se puede haber clavado un hacha? ¡Ostras! Pero claro, el siguiente mensaje de repente son 4 cuchillos Tengo miedo El siguiente mensaje es un hacha, un cuchillo y un otro maldito hacha En plan, es que no entiendo Está talando árboles y el tronco lo está talando con un hacha Y las ramas con una maldita, con un maldito cuchillo No puedo más un emoticón rollo llorando y un cuchillo No sé qué hacer Le pediría ayuda, pero... Tenemos que ir a buscar al calvo donde esté Pero no sabemos dónde está Voy a la caseta Vale Vamos, vamos No, vosotros quedaros porque imaginaros que sale con un cuchillo, con un hacha o lo que sea Vale, pero vamos nosotros también No, no, no ¿Y mueres tú? Pues no Hombre, mejor que... Si pasa algo, yo me revienten a mirar la gaveta con un cuchillazo, con un maldito hachazo Que a vosotros todos Por lo cual, vosotros quedaros aquí Y yo, por las únicas personas que me preocupo, es por vosotros Vale, el calvo parece que está ahí súper mega ultra rayado Vamos a hablar con él ya Calvo, ¿qué te pasa, tío? Estoy rayado, tío ¿Por qué está rayado el calvo? Ya has visto los mensajes Sí, calvo, sí He visto los mensajes, he visto... No te lo puedo contar Es que... ¿Pero por qué no me puedes contar, calvo? Si es que muchos de estos mensajes yo no... no, no... Es que no los he entendido ¿Por qué me has puesto el primer mensaje de un hacha con cinco puntos? Es que no, no te lo puedo ¿Y después me has puesto qué dolor? ¿Tan rajado o algo? Carta, no Ya no estoy de humor, tío Que ya lo entiendo Pero me has puesto ¿Después qué dolor? Cuatro cuchillos Pero cuéntamelo Pones tengo miedo Y mensajes con cuchillo Y de repente, pues hacha, cuchillo, hacha ¿Qué significa hacha, cuchillo, hacha, calvo? Es que no entiendo Es que no puedo, no puedo Me pones aquí No puedo más Llorando y un cuchillo No sé qué hacer Te pediría ayuda, pero... ¿Pero qué? O sea, ¿cuál es el problema, calvo? Yo siempre te he ayudado Es que siempre he estado ahí Siempre he estado ahí... No sé, no sé, pero es que no... Es algo que no... Que de verdad que no puedo contarte Es que si no, ya te lo hubiese contado ¿Qué? Te has rayado, ¿eh? Por su voz te lo noto, ¿eh? Te has rayado, ¿eh, calvo? Muy rayado ¿De el 1 al 10? 12 A ver, calvo, yo te digo, o sea... Tú sabes que tú me puedes contar absolutamente todo O sea, no sé... Yo te intento siempre ayudar Cuando has tenido problemas, por ejemplo, con Exi Con becario, con Guilla Los propietarios que te querían echar Yo te he ayudado Sí, lo sé, lo sé, lo sé Pero es que es algo... Es que no puedo Porque es que te vas a asustar tú Y no quiero tanto Que me voy a asustar yo Pero ¿por qué me tengo que asustar yo? Calvo, nosotros somos aquí un montón de personas Estamos en Nácar Tenemos aquí también a Becario Tenemos a Alex Segura Con Quiño También están de visita Tenemos a los niños Que son 5 niños A Nácar, a Mía A Guilla A Jan Están arriba No sé, calvo Somos muchos Somos como 12 personas en casa Si es que viene alguien Y yo les digo a todos ¡Eh, defender al calvo! Y vamos todos con paros A reventarle la cabeza A cualquier persona que se presente Bueno, Arta, lo siento Pero estoy muy rayado, ¿vale? Y estoy pensando en dejar todo esto La calvo house y todo No sé, Arta Dame 10 minutos, por favor Vale, el calvo Vale, 10 minutos Y ahora, ahora te cuento Estamos muy jodidos, eh Pero en la celebración Estamos muy jodidos, eh El calvo está ahí Por lo cual nosotros nos vamos Se lo voy a decir a los niños A ver qué es lo que opinan Porque este problema Hay que solucionarlo 100% Porque creo que alguien Está amenazando de muerte Al calvo Vale Tenemos un problema O sea, pero un problema Del 1 al 10 Un 15 Un millón 3 millones 10 millones de gordo Vale, acabo de hablar Con el maldito calvo ¿Y qué te ha dicho? ¿Y qué te ha dicho? Es una casita Entonces ya se sabe Mira, me ha dicho que No sé si sabe si seguir O irse para siempre De este mundo ¿Por? Dice que le dé 10 minutos Simplemente para pensar Pero creo Que alguien lo está amenazando De muerte En plan, como que alguien Lo quiere matar O algo así En plan Que ha tenido problemas Con alguien O lo que sea ¿Sabes? Pero O sea, lo mejor del calvo Yo que sé Robado en algún lado O se ha metido con una persona Que no debería de haberse metido Y ahora va a tener problemas Bueno, pues no pasa nada No, sí, sí pasa Sí, sí pasa Sí, pero imagínate Imagínate Que por la casa Entran como 5 personas Con cuchillos Y que tienen que ir A por el calvo ¿Te haría gracia, no? No, no, no Son 5 personas Son 5 personas Son 10 personas A por el calvo No, María Gracia Pero el más amenazado O ya está Ari, Ari Escúchame Que si entran 10 personas aquí A por el calvo Nosotros nos vamos a llevar también una paliza Ah, bueno Eso ya Pues eso es lo consecuente O sea, el problema del calvo Si es ese Es que no lo sé Nos va a salpicar a nosotros también No estoy diciendo que no quiera el calvo Pero el calvo también tiene tela Que luego a mí no me ayuda Sí, pero yo te estoy diciendo Nosotros le ayudamos Pero no nos ayuda También hay que pensar en nosotros Ari, escúchame Que yo te entiendo Pero la cosa es Si amenazan a una persona Lo que van a hacer Es ir a por los seres Que entre comillas Están rodeándole Es decir Claro Que para joderle al calvo Nos van a joder a nosotros Ya lo sé, ya lo sé Pero al calvo le da igual a nosotros No Hazme caso que ha llegado a un punto En que al calvo ya No le damos el vuelo ¿A que eres de septiembre? Sí Sí Vale Creo que Vale, quedabas aquí, ¿vale, chicos? Voy a... Voy a ir ya Chicos, vosotros quedabas aquí Alta, pero ¿qué es eso? Alta ¿Qué harás aquí? En serio Quedabas aquí Alta, no Quedaros aquí Quedaros aquí Y coger cualquier objeto en la mano Que te quedes aquí, he dicho Que te quedes aquí Por si acaso Vamos a poner esto aquí Vale Y vamos a ver quién es Acabo de tocar al maldito timbre Acabo de reunir tanto a Becario Tanto a Guille Por si acaso Porque, mira Son de tan tope fuertes Y por si acaso, pues Si bien alguien nos quiere pegar Pues tenemos aquí A dos seguratas profesionales Yo llamaría mejor a Por si Eh Becario Aquí nos defendemos Por nuestra maldita propia cuenta Vale, pues yo cojo el plándulo Te voy a poner el plato Algo de lo primero ¿Vale chavales? Vale, pasalo Después ve a uno Y sale corriendo el tío ¿Ves para ser tu primero? Venga 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 Creo que no hay nadie, ¿no? Creo que no Como no se lo ha escondido por allí Creo que de momento No hay nadie, ¿no? Ostras Ostras Pues sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí que hay, ¿eh? Hay un cuchillo clavado Literalmente Está clavado Alá ¿Qué es eso? Ostras Y está sucio, ¿eh? Alá Alá ¿Qué tiene? Vale, no estoy entendiendo Absolutamente nada, tío Que no puedo estar tan loco Como para hacer algo así Porque vengo un día Y hay un cuchillo aquí en el suelo Y hay una carta Hay una f***ing carta aquí, chicos Pues alá Al becario, tío Sí, hombre Y esto sí es una carta bomba de estas ¿Qué carta bomba? ¿Cómo vamos a hacer una matita Carta bomba, becario? Que lo mismo la peli Aquí hay un interruptor Y hace pum Ya la abro yo Ya, cagón Vamos, chicos, chicos Vamos a la habitación Vamos a la habitación Porque aquí yo creo que La verdad es que muy seguro No vamos a estar, ¿eh? Vale, vale, vale Hay un maldito El cuchillo me lo llevo, ¿eh? ¿Sabéis? What a maldito fuck, tío Estoy ahora mismo alucinando Vamos a tener problemas Por culpa del maldito calvo Y ya tenemos esto por aquí Creo que va a ser hora De abrir el maldito paquete No sé si habrá una carta No sé qué habrá exactamente Pero es finito Es bastante finito Por lo cual creo que Lo que va a haber Es una amenaza por carta Hombre Si nos han dado un cuchillo Pues la verdad es que Un poco Está hinchado, ¿no? Un poco Aquí hay alguna cosa, ¿eh? Un poco voy a ver, la verdad Así que Igual hay otro cuchillo Person pequeña Yo lo único que digo Es que absolutamente Todo el mundo Os suscribáis al maldito canal Que es total Pero que totalmente Gracias Y si os vais a entrar Absolutamente todo Vlog diario Todos los días Sin fallar Sobre mi vida Tengo que solucionar Muchos problemas Hoy en día Tres Dos Uno ¡Ey! Sí Sí que era la carta, ¿eh? Pura amenaza Bastante claro O sea, estaba bastante Pero bastante, bastante, bastante Claro ¿Hay algo más? No No, verdad, mirad No hay absolutamente nada más Está totalmente vacío Lo único que había Era un papelito Con lo cual Lo vais a ver vosotros Antes que yo Así que tres Dos Uno Vale Es una carta Que no sé lo que pone exactamente No tengo ni maldita idea Vosotros ahora mismo La estaréis leyendo Yo no tengo Ni maldita idea De lo que pone aquí Pero lo único que veo Es que hay creo que Como un corazón Justamente por aquí, ¿no? Que se traspasa Justamente por detrás De la maldita hoja Así que tres Dos Uno Vale Sí, efectivamente Como veis Es un maldita balazón Y un corazón Y vamos a leerlo A ver ¿Una amenaza con un corazón? No, no, hombre Lo creo, ¿no? Creo que sea una amenaza Hola, harta Y un corazón Bien Me gusta como empieza Al menos Empieza chill, empieza chill Te escribía para decirte De una vez por todas Que sí Que te he hecho de menos También me gustaría Confesarte que no fue culpa tuya Que me fuera Fueron mis propios celos Nunca nadie me había tratado Tan bien como tú lo has hecho ¿Cuál? No creo que se trata del cargo Ni su primo Ni amigo Ni hermano Ni nadie que te haya amenazado ¿Eh? ¡Has ligado! Es buena señal A ver, te vería así, ¿no? No sé de quién es esta carta Pon aquí Me encantaría volver a verte Noto que me falta algo Si no estás cerca de mí O sea que ha estado cerca A decir piensa Pero piensa mucho Exprime ya la cabeza A ver Espero que pienses lo mismo que yo Y que pronto vuelva a seguir Sintiendo esos abrazos mágicos Que me dabas Me dabas abrazos Había una relación muy cercana Abrazos mágicos Y había celos Y había celos O sea que es una amiga Fueron mis propios celos Nunca nadie me había tratado Tan bien como tú lo has hecho Vale, a ver Es una litra de una chica O sea, está clarísimo Que es la litra de una chica Un millón por cierto Porque es que si no No pondría esas palabras Ni absolutamente nada Ni de sus razones Ni nada A ver También me gustaría confesarte Que no fue culpa tuya Que me fuera Entonces es alguien Que desapareció así De la nada Alguien cercano Vale Y por lo que hice hace un tiempo Entre comillas Está Egea Después está Andrea Me encantaría volver a verte Nota que me falta algo Si no estás cerca de mí Espero que pienses lo mismo Que yo Que pronto vuelva a seguir Sintiendo esos abrazos mágicos Que me dabas Y no te es buena la letra Es que a ver Mi primera ex Egea La verdad es que Bueno, yo me llevo muy bien Con ella O sea No creo que ella Me hubiera escrito algo Tan sentimental Cuando ella había estado En esta casa Yo Y ella no se fue Esa gente hace más Que ver que no me sentí Claro Y ella tampoco se puso cerosa En plan Decidimos irnos por una parte Otra por otra Seguimos siendo Súper mega Ultra Súper amigos Entonces Egea Descartado La segunda fue a Andrea Que Andrea puede ser Andrea podría ser Es que no la conocemos A ver, vosotros no la conocéis Era una vecina De mi antigua casa Vale Que bueno Hay un montonazo de vídeos Por Youtube O sea Un montón La veo un montón Un montón Un montón Con ella Y por así decirlo Ella como que Bueno Sentíais algo El uno por el otro Si Sentíais muy cercano a ella Si Por un tiempo Si Pero de repente Cogió Y cuando pasó Todo lo de la guerra Que yo me tuve que ir Para Rusia Se distanció Entonces ahí Chunga la cosa Fueron mis propios celos Nunca nadie me había tratado También como tú lo has hecho Fueron mis propios celos Pero de tus amigos Ya no creo que tuviera celos Entonces Egea te lo habría dicho Si tus amigos Yo no te lo hubiese dicho Sin cartas Con Andrea Yo me sigo Siguiendo en Instagram Pero ni ella Me tiene mejores amigos Ni yo a ella Me tiene mejores amigos Claro Igual te quito De mejores amigos Porque sufrí A ver Por celos Y claro Yo también La quite Entonces Lo que pasó con Andrea Es que yo la eché De casa Porque bueno pues No estaba rara Igual no Me empezó un poco a ponerse En plan Un poco celosa Claro Esa ya Creo que puede que sea Andrea Le ha que enviado esta pedazo de carta A mi maldita casa 70% Pero claro Creo que los que 100% Me van a poder confirmar Quien es Van a ser los niños Sobre todo Ari Porque he conocido tanto a Egea Tanto Andrea Y sabrá que letra tiene cada uno Y demás Letra Y como habla Con lo cual Voy a hablar con los niños Venga 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 El colchón Para afuera Hola niños Soy yo Amigos míos Soy yo Soy harta Soy vuestro Amigo De toda la maldita vida Hola No, no, no Fuera, fuera No os voy a matar ¿Qué les pasa? Vale Que no os apunto con el cuchillo Mira Lo tengo así Que no os voy a matar No os voy a hacer nada Sí, porque ha llegado esto ¿Y un cuchillo? Ha llegado un maldito cuchillo ¿Pero cómo un cuchillo? Pues ha llegado un maldito cuchillo Y también ha llegado esta carta Pero no entiendo el significado del cuchillo Porque era muy raro Porque os voy a leer lo que hay en la maldita carta Pero es que no tiene mucho sentido Que ha llegado un maldito cuchillo En plan ¿Qué tiene que ver el maldito cuchillo Con lo que pone en esta carta? Básicamente yo he salido al jardín Y había esta carta Y había un cuchillo al lado Vale, pero a ver harta A lo mejor es porque tenemos que leer primero la carta Y luego el cuchillo A ver Y luego el cuchillo tiene un significado Y el cuchillo no pone absolutamente nada Vamos Es que no tiene ningún tipo de sentido Pone Hola harta Te escribí para decirte de una vez por todas que sí Que te echo de menos También me gustaría confesarte que no fue culpa tuya que me fuera Fueron mis propios celos Nunca nadie me había tratado tan bien como tú lo has hecho Me encantaría volver a verte Noto que me falta algo si no estás cerca de mí Espero que pienses lo mismo Y que pronto vuelva a sentir los abrazos mágicos que me dabas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé quién es O sea, por la letra No, pero es que tampoco sé quién es, Ari Yo creo que tenemos entre dos o tres opciones Tenemos a Andrea Y tenemos a Egea Esa es la cosa Es que ellos no conocen ni a Andrea Ni a Egea Claro, vosotros no conocen ni a Andrea Ni tú tampoco Bueno, bueno Bueno, yo conozco a Egea porque la he visto por aquí por casa Sí, o sea, vino dos días aquí a casa Claro, pero en plan No la conoces, conoce, ¿sabes? No, no la conoces No, no la conoces No, no la conoces Solo de verla por la casa, hola, adiós Claro, la cosa es Aquí una de las frases claves ha sido Fueron mis propios celos ¿Sabes, Ari? ¿Celos? Creo que no sé quién es, creo ¿Qué puede ser? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién crees que es? A ver si dices la misma persona que yo Yo creo que es Andrea Yo personalmente también creo que es Andrea Porque fueron mis propios celos Y ella se fue, o sea, la entre comillas la echamos Porque se puso muy... Muy celosa Y se le fue un poco la olla Y después me lo admitió Y después llevamos como seis meses y pico sin hablar Yo me llevo súper bien con ella Me encantaría volver a verte Noto que me falta algo si no estás cerca de mí Segunda frase súper clave Claro No sé si es Andrea Lo más clave yo creo que es Espero que te dices lo mismo Y que vuelva a seguir sintiendo los abrazos mágicos que me dabas Yo creo que es Andrea Porque tú también le dabas un chelo a la dos Bueno, vamos a... ¿Pero qué tiene que ver con el cuchillo? No lo sé Es que tampoco lo sé O sea, porque hay una maldita carta y un maldito cuchillo Pero a ver, aquí lo importante es el calvo Que está rayado y me ha puesto mensajes de cuchillos por la mañana No tiene sentido que ahora mismo los cuchillos me lleguen a mí Y que él tenga miedo por no sé qué Y que no... Y que tiene que pedirme ayuda, pero... Pero qué ¿O Andreita quiere matar al calvo? Es que no tiene sentido, tío Bueno, ya han pasado más de diez minutos Voy a ver lo que está pasando con el calvo Y a lo mejor después Llamo a Andrea para saber si esta carta es suya Eh, becario, ¿qué estás haciendo aquí? No quiero hablar contigo, Arta ¿Por qué, eh? Becario Que no quiero hablar de verdad Pero ¿por qué no quieres hablar? Ese calvo, tío ¿Y por qué tienes una hoja en la mano, becario? Son cosas de calvos, tío, déjame ¿Pero cómo que hay cosas de calvos? No, no quiero hablar, Arta ¿Pero por qué no quieres hablar conmigo, becario? Culpa tuya, tío Pero... ¿Pero culpa mía de qué? ¿Pero por qué, becario? ¿Por qué te estás poniendo así? ¿Qué he hecho yo? Es que no entendía, son cosas de calvos Y ya está Ya, pero yo... Tú te vas a rapar Vas a intentar comprender a mi amor Amigo, que me estás diciendo cosas de calvos Es que yo no he hecho absolutamente nada, becario Sí, ¿qué has hecho? ¿Pero qué he hecho, becario? ¿Y por qué tienes una maldita carta en las malditas...? No, no puedo ¿Pero por qué no me la puedes dar? Vale, no estoy entendiendo nada, becario, tío ¿Pero qué es lo que pasa, tío? Cuéntamelo A ver cómo te lo explico A ver, cuéntamelo, becario Es que... ¿Estás aquí en la máximo house? Nos lo tienes que contar, becario A ver, ahora mismo el calvo no está en la caseta Vale, ¿y dónde está el calvo? Si hace unos 10-15 minutos máximo Lo había visto en la maldita caseta, becario Pues no lo sé, pero no he visto más raro que nunca Y estoy muy preocupado Es que no lo entiendes Es que no lo entiendes, tío ¿Pero qué tengo que entender, becario? Que se le ha ido a la cabeza Que no sé qué le ha podido pasar A ver, becario ¿Tiene algo que ver con la carta que me ha enviado Supuestamente esa chica y con el cuchillo? Con el cuchillo igual sí Lo de la carta, no sé Si se enamora una chica de tipo Pues bien por ti Yo estoy preocupado por el amigo calvo No, pues sí, yo también estoy preocupado por el amigo calvo Pero yo te estoy diciendo ¿Ha sido coincidencia que la carta haya llegado con el cuchillo? ¿O solamente tenía que llegar con el cuchillo? ¿Sabes qué? Solo te importa esa chica Ya puedes leer la carta ¿Qué dices? Y déjame tranquilo a mí y al calvo, tío ¿Qué dices? Ya lo puedes leer Léelo, léelo en voz alta Esto es lo último que tengo del calvo Adiós, harta Creo que han matado al calvo Lo has querido echar, lo has querido echar Se han juntado con gente que no debía Y vete tú a saber lo que le ha podido pasar Yo no quería echar a nadie Pero sí, al principio sí Pero porque era una persona que no conocía Y después lo que hiciste es echar vosotros Porque le cuesta coger confianza a calvo ¿No ha visto que me... Mira que bien me dejó el pelo? Vale, estoy flipando ahora mismo O sea, ¿acaban de matar al calvo? Pues no lo sé, la verdad Yo ya no sé qué pensar Pero es lo más probable Estaba llorando, despidiéndose de su familia Había dicho que hacía mucho tiempo que no encontraba a alguien Que le entendiera tan bien No sé, tío Vamos a dejar el vlog justamente por aquí No sé si esto es un troleo No sé si esto está haciendo algo Pero yo intento ayudar al calvo Voy a seguir intentándolo Voy a ver lo que pasa un poco más tarde Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Espero que os haya encantado Espero que os haya entretenido Yo soy Arte Y como siempre digo Suscribíos al maldito canal Para ver el vlog de mañana A ver si encontramos al maldito calvo Porque creo que esto es una maldita troleada Que me están haciendo Porque es imposible que haya matado al maldito calvo No, es que no tiene sentido Si no yo me enteraría Y lo hubiera visto, ¿sabéis? Por lo cual, muchísimas gracias Suscribíos al canal Para ver el vlog de mañana Y ver lo que pasa Porque ya sabéis que si no os suscribís No lo vais a ver Y hoy soy Arte Espero que os haya encantado este pedazo de vídeo Y vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal